¿Isabela? ¿Isabela? ¿Estás bien, hija? ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Felix! 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 ¡Te atrapé, ahora sí! ¿Soy yo? Charito, disculpa. Sí, hola. No, discúlpame tú, más bien. Necesito que me ayudes a pegar esto en los postes. Ya. ¿Yo te ayudo? ¿Qué? ¿A pegar? Sí. Su familia lo necesita, Félix. No hay problema. Yo te ayudo, Charito. Por favor, en todos lados. ¿Sí? Vamos a pegar. Bueno, doña Fecheca, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Se está atorando? ¡No! Ah, entonces mejor cierre la puerta porque está frío, ¿no? Isabela, ¿qué significa esto? Esto significa que uno no puede tener privacidad en su propio baño. ¡Ya espera afuera! Eh, bueno, si me alcanza una toalla. ¡Te hablo a mi hija! ¡Afuera, ahora! Ah, bueno, mejor. Tampoco se va a quedar de violinista ahí, ¿no? ¡Dale, Maduro! ¿A qué? ¡Ay, Maduro! ¡No le digas así! ¡A mi Pepi! ¡A mi Pepi! ¡A mi Pepi! ¡Qué bonito lo dices! ¡Mi Pepio! ¡Muito! Pero creo que a Ma y Maduro no le ha gustado que traspasemos los límites de lo puro y lo centro. ¿Y a ti te gustó traspasar los límites? A mí me encantó. ¿Sí? Sí. Amor puro y sincero. Nuestro amor es para siempre. No importa que diga la gente... ¡Ay, gracias, Peter! ¿Cómo sabes que lo necesitaba? Es que hace un instante vino Tito preguntando por Pepe. Y dos más dos... Es que Pepe no vino a dormir. Y él no hace ese tipo de cosas. Entonces yo supongo que... Que está aquí con Isabela. Ella nos está separando. ¿Pepe y Tito en una relación? ¡Claro! Y de hace tiempo. No. O sea, una relación de amistad. Que se está resquebrajando porque Pepe no entiende que su idilio con Isabela no tiene ningún futuro. En eso sí comparto la opinión del vaginal. ¡Ay, pero sí hacen una linda pareja! Y se quieren desde chiquitos, como en Mel. ¡Ay, esa película maldita! Mi hija está pasando por un intenso período de depresión. Tratando de volver a época que era más fácil para ella. ¡Isabela San Groca! Tiene razón. ¡Ah, no, no! No, el amor no tiene nada que ver con la locura. ¡Ah, no! Entonces, ¿por qué Monserato-san? ¡Metiéndose con narizón de Manoro! ¡Y choteando a giro! ¡A giro! ¿A cuándo tocando? ¿Cuándo? No pudiendo soportar lo que sintiendo adentro. ¡Ay, no me miren así! ¡Yo no tengo la culpa de ser irresistible! ¡Peter! ¿Y? Pepe está dándose un baño de espuma con la señora Isabela. ¡Ay, maltrato! ¡Ay, que vive el amor! Bueno, si esa es la razón por la que no vino a dormir, coincido con Monserrat. Si ya se lograron, que vive el amor. Un amor empieza. ¡Oh, por Dios! ¡Ya perdí a mi amigo! Una amistad termina. Mother, ¿tenías algo que decirme? Isabela. Una cosa es ver a Pepe González en esta casa viviendo su aventura de amor infantil. Y otra cosa muy distinta es lo que acabo de ver a mí. Mother. Pepe me quiere tal y como soy. Para él, no soy una bolsa de dinero. Eso era para Miguel Ignacio. Para él, no soy un vehículo para la venganza. Eso era para Leonardo. Para él, no soy un trofeo. Eso era para Sergio. Para él, no soy un reemplazo para una serpiente andina. Eso era para Coqui. Y cuando Pepe me mira, veo, veo amor. Amor hacia Isabela. Amor hacia la mujer. Hacia la mujer que, que quiso toda su vida. Y si te gusta, Mother, qué bueno. Si no te gusta, nada va a empañar mi felicidad. Estoy muy feliz por ti. Ay, madre. Qué bonito todo eso que dijiste. Pepe, es verdad. Tú me quieres. Nosotros no saben. ¿Estás calado? No. Tengo una toalla amarrada a la cintura. Está bien. No importa que diga la gente. Se me cayó la toalla. Pepe. Gracias por hacer feliz a mi hija. Adiós. No me digas que no. 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 Bye. No. ¡B tuve. ¡No! CC por Antarctica Films Argentina